Sangre Sangre mexicana es la que tengo yo, para ser exacto soy de Jalisco Me fui pa' Tijuana porque me adoptó, y un pasado duro es el que viví yo Anduve en malos pasos pero me alineé, correteo la mira y atrás los dejé Y allá por mi vivo que un futuro porque, ahí me fui pa' Texas y me acomodé Y aquí formé mi familia y ahora yo vivo feliz, con mi esposa e hijos que más les puedo decir Ellos son mi, todos son lo mejor para mí De mis hermanos yo no me olvido, saben ando al mil, pa' lo que se ofrezca saben que yo estoy aquí Nunca ocupo pero siempre les digo que sí Y puro DJ Records viejo Y esto se va hasta San Antonio Ay, ay, ay Mi cuñada Arturo por mi siempre vio, con un tequila agarramos el fiestón Mi hermana sabe que la quiero mucho, y de mi jefecita nunca me olvido Vamos pa' adelante no me detengo, con la bendición de mi Virgen y Dios Voy por todo o nada si lo quiero yo, siempre me la rifo no tengo miedo Y aunque la vida me ha dado putazo, sigo en pie No voy a rendirme eso, ya se lo dije Un saludo a todos, flaco me dicen Un saludo a todos, flaco me dice Gracias por ver el video.